¡Hola, YouTube! Seguimos en Star Wars Battlefront II y vamos a hacer otra misióncita, ¿se os parece? ¡Venga, vamos a darle! ¡Dale, Manolo! Bienvenido, Agente Mico. El Almirante necesita que recojamos a un aliado del Imperio en mi planeta natal, Bardos. Es Gleb, del Protectorado, un oficial local que fue mi mentora y la del Agente Has. No sé qué relación tiene con la Operación Ceniza, pero debo confiar en el Almirante. Saltemos a Bardos. Ese es el intrépido. La nave que rescatamos en Fondor. ¿Por qué está aquí? Aquí está entregando una carga. Llevaba unos satélites. El Moff Trade dijo que los necesitaban para la Operación Ceniza. Pero no quiso decirnos el objetivo. Ni tampoco el Almirante. Ahora sé por qué. Satélites alineados, señor. Excelente. No te he hecho llamar, Comandante Versio. ¿Bardos es nuestro objetivo? Uno de ellos, sí. ¿Por qué? Todo el planeta y su gente son... son leales al Imperio. El Emperador lo ordena. Purgaremos este y otros planetas. El miedo se extenderá y la galaxia recordará quién tiene el control. ¿Este es nuestro hogar? El Imperio es nuestro hogar. Y haremos lo que el Emperador ordene. Yo no sigo órdenes de ningún muerto. ¡Tú sigues órdenes de mí! Activad los satélites ahora. Parte hacia Bardos inmediatamente. Recupera a Gleb del protectorado. Ella es tu único objetivo. Eso es todo. Eso es todo. Contacta con el agente Husk en el Corvus. Dile que tenemos que hablar de inmediato. ¡Gleb estará en el archivo! Seguidme. ¿Te acuerdas de todo esto? ¿Verdad, comandante? No me olvido fácilmente, agente. Esta tormenta no es natural. Nunca había visto algo así. Los lugareños estarán aterrados. Esto es solo el principio. Cuando la gente vea lo que hemos hecho aquí, el terror se extenderá por todo el agente. Es que me sorprende que no estemos evacuando civiles. Los civiles son prescindibles. ¿Tenéis permiso para salir del espacio de barro? La reasectación es... Esta es nuestra gente. Estamos en un punto incendio. Se supone que debemos protegerlo. Comandante versión vía libre. Da la sensación de que ahora ya hay bastante resentimiento. Se supone que la tía... Bueno, que no he entendido que cambia de bando en algún momento. Pues ahora parece un momento... Un momento culminante, ¿no? Para que la tía... Es que ahora cuenta de que los del inferior son un poquito hijos de Putsch. Además, el emperador ha muerto. Entonces, ya deja de tener sentido seguir sus ojos. De momento parece una misión sencilla donde no hay que disparar. Eso siempre es bueno. Casi no tengo que morir mil veces. ¿Todo esto es por una sola persona? ¿Podrían morir mil veces? Hemos puesto en peligro a nuestros soldados. Evacuarán cuando se les ordenen. Su valentía en mitad de esta tormenta demuestra su discípulo. ¿Y Gleb merece una evacuación prioritaria, no? Gleb supervisa la escuela de futuros líderes imperiales. Aquí entren a soldados leales y eficientes. Como hay... Como yo. Y hay que devolverle el sabor. El pueblo de Bardos es leal al imperio. ¿Por qué debemos dejar que sufran? Todo esto es por el bien común, comandante. Nada de esto parece estar bien. Bardos era nuestro hogar, Husk. El imperio es nuestro hogar. La Operación Ceniza es una prueba para demostrar que somos dignos de lo que vendrá después. Hablas como mi padre. Ya era hora. Oiden, Bercio. El almirante te envía. Sé que soy importante, pero tanto como para arriesgar la vida de su hija. Objetivo alcanzado. Andando, Gleb. Oiden me da las órdenes. Maravilloso. ¡Eh, eh, eh! ¡No te va conmigo! Los demás que quedarán aquí no son importantes. ¡Vamos! Comandante. Hay una nave en el muelle de aterrizaje 2. Allí estaréis a salvo. ¡Ida, ahora! ¡Venga! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡No, no! ¡Alto! ¡Alto! ¡Esta no es nuestra misión! ¡Déjalos! No pasa nada. Los sacaremos de este mundo. ¡No! ¡No! ¡No, Nubisete! ¡Son tu comandante! ¡Déjalos! Aiden, nuestras órdenes son claras. Debemos recuperar a Gleb. Únicamente. Las cosas han cambiado. Mira a tu alrededor. Es que aún puedes reconocer al Imperio. Él, por favor, no hagas esto. La visión del Imperio es salvar a los civiles de cosas como la Operación Ceniza. Este es el nuevo Imperio. Si este es el nuevo Imperio, no quiero formar parte de él. Yo sigo las órdenes de mi oficial al mando. ¿Esas son tus órdenes? Son esas. Porque si lo son, esto es traición. ¿Esas son tus órdenes? Sí. Porque tengo mis órdenes. Vale. La rebeldía solo te traerá la batería. Almirante. La comandante Bercio y el agente Milko han abandonado la misión. Lo siento. Llameo. Traeme a Gleb de vuelta. Esa es tu misión. Yo me ocuparé de esos renegados. Bueno, parecía que... Parecía que todo... Bueno, lo que estábamos diciendo. Mejor no disparar. Si nos ven, estamos perdidos. Nuevas órdenes. Asegurad la zona. Si veis a los desagradores, disparad. Ahí hay un... Estamos demasiado expuestos. Hay que ponerse a cubierto. Escuadra, se forma acercada. No nos ve. Es que siga así. Pues parece que hemos exertado. Ahora ya somos enemigos del imperio. Y ahora... Hay que salir de este planeta. A matar... A matar imperiales, ¿no? Hasta ahora éramos los malos. Hemos tenido suerte. Supongo que ahora nos uniremos a los buenos. Tenemos que llegar al Corvus y escapar del espacio imperial. Es la única posibilidad. Has oído a tu padre. Lo derribarán antes de que huyamos. Entonces hay que destruir los cañones antiaéreos. Esto pinta muy mal. Compórtate, agente Mico. Hay civiles en el Corvus que confían en nosotros. No recibimos las comunicaciones imperiales. Los del Corvus no sabrán ni que vamos. Algo se nos ocurrirá. No hay nadie por aquí. Nadie por allá. Uy, hay dos, ¿sí? ¿Qué hacemos? Esperamos. Y ya estábamos aquí. Se acercan, sí. Se acercan lenta, pero inexorablemente. Es que hay que disparar a la torreta, tío. Ah, mira, ahí hay uno. Tío. Ya he visto aquí con aquí. Joder, tío. Eso le está poniendo cachondo a la agente del Mico. Ahí desactivaremos los sistemas antiaéreos. Te sigo. ¿Dónde están preparados para atacar? Por aquí deberíamos llegar a las defensas antiaéreas. Joder, está apretado. Sígueme. Me lo ha tardado. La madre que os parió, hijos de puta, morizados. Joder. A ver, recuperar vida. Son un montón, tío. A ver si puedo poner la torreta. A tomar, por favor. Vale, otro. Se está cortando un poco. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uf! ¡Qué fuerte, putz! Fein a la zona. Esto no funciona. No estamos matándola. A ver. ¡Ay, con! ¡Hijo de putz! ¡Madre, qué lo fallo, tío! ¿Qué pasa? ¿Tienen granadas infinitas aquí o qué? ¡Ostia, ya! Ahora, la razón. ¡Vamos! ¡Pinta granada! ¡Dale, con un choque! Ahí hay otro. Me ha formado la cabecita. ¡Anda, mira! ¡Ahí es! ¡Punto! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! No veo más. ¡Muéstrame amenazas! Vale, se me queda uno. Está... ...a la izquierda. Droide, rómpelo. ¡Protégeme! Vale, con el escudo este... Ahí. ¡Vale, tío! ¡Me cago en la madre que te ha llegado ahora! Ya está. Todos muertos. ¡Muertos! No, le han enterrado, no sé. No, me cago en la madre. ¡Qué cabrón es, tío! Vale, por aquí. Si no hacemos ruido, no nos detectan. Entendido. Espera, mi señor. Uy, uy, uy. Ese cabrón es, tío. Ese cabrón es, tío, eh. Este caminante no es de Tetra. Uno menos. ¿Qué crees que no lo sé? Dos menos. Y súper 3. ¡Piu! Necesito que rompas esto. Vale. Bombardeo. Rompe esto. Los caminantes despliegan soldados en la zona. Sí que ha cubierto. Vamos a robar una TAT. AT&T. Uy, qué bien, qué bien. No sé si es mejor pasar por debajo o... 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 Lo que no sé es si el escudo va por tiempo o por daño. O sea, por daño ha recibido que se apague el escudo o dura un tiempo y la toma por culo. Bien. Vale. Mira, ese soldado está enseñando el culo. Ahí hay uno. No sé cómo hacerlo sin que me vean... No sé cómo hacerlo sin que me vean... Se ha acabado viendo y no ha matado a nadie, tío. Estas cosas pasan, amiguitos. Estas cosas pasan. Vale. ¡Al cabezón! In your face. ¡Vale! 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 Que se llama la caberita, ratita. Ahora por el siguiente. ¡Opa! ¡In your face! ¡Vale! 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 ¡Wy! ¡Qué franco! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Uy! ¡Petado! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Para peto, para peto! Vale, y son fuerzas pesadas, tío Ay, ay, ay Ay, ¿qué es esto, tío? Este bombardero es un poco raro Ay, ay, ay Ah, madre, tío Ay, ay, ay Joder, tío No, no, esta puntería mucho mejor, tío Con el bombardero ese fatal, tío Muy raro, tío No tiene una cosa clásica como esta Mirilla, apuntar, matar Ah, no muerto, tío Te vienes a jugar En the face Hasta aquí arriba también Vale Otro muerto En the face Ahí está el caminante Los callales pueden atravesar los tubos láseres antiaéreos Exacto Y si destruimos las antenas de localización, desactivaremos los antiaéreos del sol Ay, 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 ay Esta es la pena arriba, parapeto, parapeto Venga, vamos a entrar en el AT&T 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 A dicha, no No creo que la policía AT&T AT&T Volvemos a recibir comunicaciones imperiales Ponme con el corbus Comandante Tengo a los civiles que enviaste a la nave Bien, asegúrate el corbus El agente Hask enviará soldados para capturar el ingur Sí, comandante Estoy contigo, no importa lo que digan Cuidado con esa tormenta Ahí viene Caminante explorador Veo cañones antiaéreos Acabaré con ellos Vale Yuhu, mola esto de poder usar un caminante Un AT&T 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 Es increíble, hasta ahora está dispuesto a llegar el almirante Está siguiendo sus órdenes Sus órdenes no eran buenas Las nuestras tampoco Hay que sacar a esos civiles de Bardos ¿Y después qué? Primero nos largamos del espacio imperial Luego pensamos un plan Estoy disparando ahí Pero no sé si es ahí donde tienen que disparar, marco Ahí viene Eso es una FDF parando aquí Realmente no me lo marca con el pachado para destruir Pero no me voy dando Ahora no Ahora sí Ahora sí Es para que haya un pescar con la guita también Anhelada si me los marca Sonido Sombra ¿Cuál es no? Ate 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 ¿Vale? Descripción absoluta de las naves Ahí, la antena de localización principal Si la destruimos, deshabilitaremos las torretas del sector Acaba con ella, yo me encargo de llegar al Corbus Uy, venga, que tenemos que matar a mucha gente No petejan pena de los huevos ¿Lo lograste? Armas del sector desactivadas Fallamos al Corbus, nos marchamos de barcos Me acercaré tanto como pueda A tomar con la barrigada bloqueando el camino Pues la reventamos, hostia Ateate a la izquierda A ver, un lado de los AT-AT Ah, no, AT-AT no Ah, sí Aparte de los AT-ST, que son los pequeñitos Está aquí el colega Uy, me quedan tres mil de ida Sigue disparando, no tenemos otro sitio a donde ir Bien luchado, amigo Venga Ya casi estamos Vale Uy, me quedan mil a 15 mil de ida Bien hecho, comandante No da nada, bebete a la mierda A ver Por ahí ya pasamos, eh Eso fue un pequeñito, brío Torbus, ya casi estamos ¡De prisa, comandante! La tormenta está... Justo Oh, no, Siren, arriba O no, Siren, arriba ¡Vuelva ya! Está encargado Otro, bajad la rampa Que suban todos Sí, comandante, pero ese rayo cortocircuito de los sistemas puede que lleve algún tiempo. Para encargar nuestro AT antes, bueno, tampoco podíamos pasar, o sea que... Habéis visto que había como un techo, así que ha sido muy estratégico. A ver, venga, ahora. Cortado, vengo combatado. Avancemos hacia el Corvus. ¿Están disparando hacia allá? Supongo que es hacia la gente que intenta hacer el Corvus. ¿No? Ahí hay otro. Vale, ¿dónde están los palos? Mantened posiciones. Ah, vale, está mal. Eliminad a esos soldados. Eliminad a esos soldados. Anda. Joder, tío, venga. Ahora. Comandante. Se acerca otra unidad. Nos subiremos. Uy, el... El AT-AT ese no va a venir a pegarse con nosotros, ¿no? Porque como venga le hemos cagado. Estoy bien cagado, ¿no? No vengas, por favor, amigo. Se está acercando y tiene muy mala pinta. Intentarán evitar que nos peguemos. Llevame hasta el cuerpo. Y nos sacaré de aquí. ¿Este es colega? ¿Este es malo? No hay que caer en el ax. No hay nada más. No hay nada más. ¿Y qué hacemos con la T-AT, tío? No vamos a poder romperla así como así, ¿no? Ah, lo de bajota. Jodete, ap ap, somos muy buenos. Mirad a quien falta. Ahí hay uno correteando como un... A ver, acabamos de romper la gata de un caminante... ¡Salga por patas, primo! ¡Corre, corre, corre! ¡Ladie en marcha! ¡Ladie! ¡Más calor de aquí! ¡Estoy en ello! ¡Ladie! ¡No! ¡Almirante Bercio! ¡Agente Husky informando! Misión cumplida, señor. Enhorabuena, comandante Husk. Así que no estamos totalmente solos, Varte de la tripulación. Sigue con nosotros y protegió a los refugiados de los que no lo hicieron. ¿Cómo están? Agitados, confusos, pero salvo. Quiero saber qué será lo siguiente. Hay que avisar a la gente. ¿A quién? ¿A los rebeldes? Nos meterán en la cárcel de Sanspot antes de que podamos abrir la boca. Por eso creo que deberías tomar el corvús e irte. Déjame un cazatá y lanzaré una llamada de auxilio y esperaré a que los rebeldes me encuentren. ¿De verdad crees que te voy a dejar flotando aquí solo? De él. Somos el escuadrón infernal. Tú y yo. Bueno chicos, espero que os haya gustado este episodio de Star Wars. Denle un like si os ha molado. Suscribíos si no lo habéis hecho todavía. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.